¿Qué es la unidad para Canatlán? Áreas de farmacia, áreas más decorosas que las que ahorita tenemos, más dignas. ¿El tema del proyecto que estaba en la salida a Parral, cómo va? Bueno, precisamente estamos esperando ya de un momento a otro que la Secretaría de Hacienda ya apruebe finalmente el recurso. ¿Este proyecto de cuánto lo tenían proyectado? 1.030 millones, es un hospital de sustitución. Delegada, la Secretaría de Salud en Durango habla de un mal año en abasto de medicamento debido a la situación que se ha generado con las compañías farmacéuticas. ¿Para ustedes la situación es similar o cuál es el reporte? No, nosotros cursamos todo lo que va del año con un 96 a un 98% de abasto en nuestro cuadro básico. ¿A qué se debe un abasto? Nosotros tenemos incluso un apoyo extraordinario para aquellos medicamentos que se dieron de baja por alguna circunstancia en laboratorios internacionales y nos han comprado en otros países el medicamento para poderlo tener. Tuvimos durante el año problemas hasta con los estrógenos, pero tuvimos que hacer las compras aparte y contamos con el recurso. El interés ha sido muy importante de los directivos del Issste, del señor presidente, don Enrique Peña Nieto, en que el abasto esté de acuerdo a las concertas muy bien determinado y afortunadamente no hemos tenido déficit. ¿Las citas se han incrementado para ustedes? Sí. ¿Qué tanto? Nosotros tenemos ahorita actualmente más de un 30% incluso de hace cuatro años que yo inicié de consulta y de cirugía. Sí. Entonces tuvimos que abrir sábados y domingos para cirugía programada, tanto aquí como en Gómez Palacio Durango. ¿El tema de los especialistas cómo se encuentran? ¿Qué áreas son las que más tienen? Nosotros en el mes de noviembre recibimos 65 plazas y en este pasado mes de junio 43. Entonces, 100 plazas de las que ustedes recordarán que yo les había comentado que requería como 300, pues ya nos han dado más de 100 plazas y eso afortunadamente nos ha apoyado mucho con médicos y enfermeras. ¡Gracias!